El señor Pedreño Molina. Sí, muchas gracias. Bien, buenas tardes, señor consejero de Fomento de Infraestructuras. Aquí, en esta Cámara, hemos debatido varias veces, en varias ocasiones, incluso no toca a mí hacerlo personalmente en varias de ellas, pues parte de las estrategias que tienen que ver con la eficiencia energética de la región de Murcia. En concreto, durante varios meses aquí se han debatido y se han escuchado ayudas a la producción, al sector productivo de las energías renovables, la gestión y la cuantía de los fondos FEDER que están en las cuentas del Gobierno para estas actuaciones, un plan estratégico de eficiencia energética, del cual también hemos tenido conocimiento en esta Cámara, y, además, bueno, medidas que se propusieron para la mejora de la eficiencia energética en edificios de la Administración pública. Yo siempre aquí he defendido y he sido un defensor del trabajo que hacen las direcciones generales competentes en el Gobierno regional en materia de eficiencia energética. Creo que siempre he manifestado que es importante conocer las actuaciones que se hacen, porque a mí me consta que son eficaces, que están planificadas y que se corresponden con los planes que se adoptan y se legislan en esta Cámara. La traversalidad de todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética, el autoconsumo, las energías renovables, etcétera, permite que diferentes consejerías del Gobierno regional intervengan con diferentes actuaciones. Por eso, la pregunta que yo le quiero hacer al consejero de Fomento de Infraestructuras es en su consejería y en el ámbito del Gobierno regional, qué medidas se han puesto en marcha concretas en materia de eficiencia energética. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Pedreño Molina, tiene la palabra el señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Pedreño, muy buenas tardes. Bien, somos dos las consejerías del Gobierno regional que estamos realizando actuaciones en materia de eficiencia energética, la de Fomento de Infraestructuras, centrada principalmente en viviendas, y la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo en el ámbito industrial y de la Administración pública. En lo que hace a actuaciones, no podemos concretar exactamente el cuánto, pero en materia de rehabilitación de edificios, dentro de lo cual se encuentra la eficiencia energética, tenemos en total este año casi 17 millones de euros puestos al servicio de los murcianos para que lleven a cabo mejoras en este campo en sus viviendas. Dos convocatorias. Una, la general para todos los ciudadanos de la región, dotada con 8.900.000 euros, y a la que se han presentado, se cerró el plazo hace un par de semanas, 340 solicitudes de edificios. Estamos hablando de varios miles de viviendas que se van a ver posiblemente beneficiarias de estas actuaciones. Se puede otorgar hasta el total del 35% de la ayuda que se conceda para cuestiones de eficiencia energética. Y estamos hablando con unos límites, que son 2.700 euros por vivienda, si se reduce la demanda energética en un 30%, y 6.750 si la demanda se reduce en un 50%. Es decir, cuantías muy considerables. Siempre hablamos cantidad por vivienda, a multiplicar por el número de viviendas que tenga el inmueble. ¿Qué tipo de obras se pueden acoger? Pues prácticamente todas, y además usted es buen conocedor de esta materia. Obras que mejoran la envolvente térmica del edificio para reducir su demanda energética de calefacción o refrigeración. Actuaciones de mejora del aislamiento térmico, sustitución de carpinterías y acristalamientos. También instalación o sustitución de sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua caliente sanitaria y ventilación para el acondicionamiento térmico, producción de calor o frío, sistemas de control, regulación y gestión energética, contadores y repartidores de costes energéticos para instalaciones centralizadas. Pero además hay otro tipo de obras de carácter más medioambiental, pero que también tienen una clara repercusión en lo que hace a la eficiencia energética, que son igualmente subvencionables. Y hablamos, bueno, algunas directamente de este campo, como instalaciones comunes de ascensores e iluminación, instalación de mecanismos de ahorro de agua, las redes separativas de saneamiento para reutilización de aguas, la separación de residuos, la protección contra el ruido, la mejora de la permeabilidad del suelo, la jardinería con especies de bajo consumo hídrico, sistemas de riego y, en general, cualquier tipo de actuación bioclimática. La idea es que se reduzca la demanda energética de los edificios de la región de Murcia en torno al 30%. Ese es el objetivo que tenemos establecido. Y, como he dicho, eso es la convocatoria general de 8900 que ha salido para rehabilitación a nivel general. Luego están las convocatorias específicas de los ARRUS, de las áreas de rehabilitación y renovación urbana, que han salido este año en un total de seis municipios y a la espera del séptimo. Puerto Lombreras, Cejín, Lorquí, Bullas, La Unión, Cartagena y Torrepacheco, segunda anualidad y, muy posiblemente, Murcia pueda tener también la capital, una segunda anualidad. Fue el pasado 9 de abril, el pasado sábado, cuando se publicaron las convocatorias. Estamos, como en un caso como el anterior, hasta el 35% del total de 7,4 millones de euros que se distribuyen entre estas localidades se puede destinar eficiencia energética. El objetivo es llegar a las previsiones de la Directiva 27-2012 para que en el horizonte 2020 se haya producido una importante reducción del consumo energético y, a la vez, una estimulación importante de la creación de empleo y de las inversiones. Y, luego, aparte, para llevar un control de todas estas acciones, como ya saben ustedes perfectamente, en marzo del 15 aprobamos el decreto para regular el informe de evaluación de los edificios, que es la ITV de los inmuebles, para que todos lo entendamos, y que existe un registro centralizado para controlar cuáles son los estados de estas cuestiones en los inmuebles de la región de Murcia, especialmente los más antiguos, para poder desarrollar las políticas correspondientes. Y ya simplemente indicar que la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo ya ha publicado la convocatoria de bases para las ayudas en eficiencia energética en el sector industrial y terciario. Es inminente la convocatoria para anualidad 2016. Acaba de terminar el proceso de participación ciudadana del plan energético y el objetivo es aumentar en un 20% el uso eficiente de la energía en el sector industrial, residencial y administración pública. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señor Pedriño, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Solamente hacer constar que yo creo que tan importante es el tener un buen plan como el que vaya acompañado de una demanda. Es decir, los datos que acaba de dar ahora mismo el consejero yo los desconocía, pero creo que un plan donde se presentan 340 solicitudes para el aprovechamiento de las ayudas, donde además tienen que hacer un desembolso que vaya en función de la actividad de ahorro energético que tengan, a mí me parece que es una actuación concreta. Yo me imagino que el resto de las ayudas que ha comentado el consejero irán en la misma línea. En cualquier caso, el comentario era por felicitar el hecho contrastado de que haya un plan con una determinada ayuda y haya una demanda que me parece muy importante en un momento como el que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias.